Yo, yo, LVK Pa' mi tu labio vale más que un kilo Lo recuerdo cuando estoy en el vlog Por eso me tienes toda la noche en milo Contando las horas sin tener reloj Si estoy cerca tuyo me siento intranquilo Echando de menos sabor el tu glow Si en el cuello tuviese un filo Mientras por tu culpa yo voy a peor Yo voy a peor, pierdo la razón Mientras por tu culpa me he vuelto un cabrón Que busco un culito nuevo pa' matar el dolor Pero que no le alivio Ya no hay corazón Que aguante otro golpe lleno de rabia y de rencor Por eso sigo buscando la razón De seguir así Contigo ahora me siento infeliz Pero sigo aquí Aunque todo lo que empieza tiene su fin Quiero resistir Entonces tú vuelvo y vuelvo a revivir No puedo dormir Tengo pesadillas que me hacen sufrir Vivo tiempo pensando en ti Pero no me sale rentable Quizá me duela más a mí Aún así tengo que arriesgarme Baby te quedan bien los jeans Y ese culo me tiene en jaque Lo mismo que esa beat Tú me dejas fuera a combate Me pierdo en tus ojos, no puedo evitar No me nerviosa y no decirte nada Por eso en mis temas puedes escuchar Todo lo que nunca te pude yo contar Todo es el final de mi espiral En la que yo caigo si empiezo a pensar Te pude besar pero salió mal Y tú ya no estás A mí tu labio vale más que un kilo Lo recuerdo cuando estoy en el vlog Por eso me tienes toda la noche en vilo Contando las horas sin tener reloj Si estoy cerca tuyo me siento intranquilo Echando de menos sabor a tu globo Como si en el cuello tuviese un filo Por tu culpa yo voy a peor Yo voy a peor Y esto no está apagado Controlo mi par Controlo lo que me ha costado Si tú entiendes que soy el remedio Entonces quédate Si sale el sol y estoy en el medio Yo no me dejaré And I got you bitch Yeah, you know that I choose this I got you bitch Yeah, you know that I choose this No vas a joderme a man Me sigues sin maniway No vas a joderme a man No te quiero perseguir Si te sigo dando vueltas No espero que lo entiendas Y si cojo carretera Yeah, no daré media vuelta No daré media vuelta Yeah, no daré media vuelta Y me acuerdo de ti aún Pero no es lo que quiero Y sigo buscando la luz en el agujero Yeah, dime si te pasas la noche sin vela Yeah, dime si te acuerdas de lo que yo era Yeah, dime si sigo buscando respuestas Si entro nadie me arretando Te sace caer de la celda Yeah, dime si te acuerdas de lo que yo era Nancy the police Eh... Yeah,ốiraré mi agujero Me pierdo en tus ojos en mi espirada Espirada en mi espirada Espirada, Espirada Oye, Pa' mi tus labios valen más que un kilo Lo recuerdo cuando estoy en el vlog Por eso me tienes to' la noche en vilo Contando las horas sin tener reloj Si estoy cerca tú yo me siento intranquilo Echando de menos a borrar tu globo Yo si en el cuello tuviese un filo Mientras por tu culpa yo vaya peor Yo voy a peor Fade it Dímelo, Blum L, 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 L L, 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 L